Moravia Florece para la Vida es un proyecto que alberga más de 30 mujeres cabeza de familia que trabajan en un vivero con procesos de cultivo y mantenimiento de plantas que hoy refleja la transformación del antiguo basurero de Medellín. Si nos tienen en cuenta, si podemos hacer el cambio, entonces es una parte muy bonita para nosotros y nos sentimos de verdad orgullosos de ser parte de Medellín y de ser parte de Moravia. El proyecto Moravia Florece para la Vida fue reconocido en la categoría Administraciones y Entidades Públicas de los Premios Corresponsables 2015, una fundación iberoamericana que exalta buenas prácticas que promueven la responsabilidad y sostenibilidad social. Esta iniciativa que nos parece tan interesante y que refleja también el espíritu de la responsabilidad social. Más de 300 iniciativas participaron de la sexta edición de los Premios Corresponsables en los que Medellín fue uno de los 10 ganadores.